Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente al equipo de León en contra de Puebla Crack, dejo ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de León dará la vuelta y vencerá a Puebla Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál de estos dos equipos es tu favorito Y también comenta desde qué ciudad o país es que lo apoyas Le estaré dando un like a todos sus comentarios Amigos quédense hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo los cuartos de final de la Liga MX Así que amigos ya lo sabes deja tu like y suscríbete Y bueno amigos continuamos con los cuartos de final de la Liga MX Y el día de hoy amigos tendremos de verdad un partidazo Cuando el equipo de León busque aprovechar su condición de local Para darle la vuelta al marcador global y avanzar a la siguiente ronda Pero antes tendrán que vencer a un poderoso Puebla Y bueno amigos antes de pasar a los horarios en la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Así que crack quédate hasta el final de este video Y bueno amigos como ya se los mencioné el equipo de León recibe En cancha el estadio No Camp a los camoteros del Puebla Y es que amigos este partido corresponde a los cuartos de final de vuelta de la Liga MX Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de León Los comandados por Nachito Ambriz Llegan a este partido un tanto desanimados Debido a que en el partido de ida les tocó perder 2 a 1 Ahora amigos intentarán aprovechar su condición de local Y también intentarán aprovechar su buen momento Que tuvieron en el torneo para revertir el marcador Cracks el equipo de León Necesita ganar por 2 goles o más Y no recibir goles si es que quiere avanzar hasta las semifinales Si el equipo del Puebla anota un gol El León se verá obligado a marcar otros 2 Por lo que se le dificultaría bastante Cracks como recordaremos El equipo de León únicamente perdió una vez En el torneo regular Pero bueno el día de hoy tratarán de ganar Para avanzar a las semifinales Por otro lado amigos tenemos al equipo de Puebla Los camoteros llegan a este partido Sorprendiendo a propios y extraños Ya que lograron vencer 2 a 1 al equipo de León En el partido de ida que se jugó en el estadio Cautemoc Aún amigos los poblanos buscarán aprovechar su buen nivel Y sobre todo buscarán marcar un gol Que les dé la ventaja para amarrar su boleto hasta las semifinales Así que amigos sin duda este será un partidazo Y bueno amigos dicho todo esto El partido de cuartos de final entre Puebla y León Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports A partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México Y también podrá seguirlo totalmente en vivo Por un canal llamado Marca Claro Únicamente lo tienes que buscar aquí arriba en el buscador Y tendrá este partido totalmente en vivo Y bueno amigos hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no le esperas tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!